Jorge Álvarez Maínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por cuatro minutos. Felicito a la senadora Gaitán, la verdad es que su participación fue muy equilibrada y sensata y a veces eso se extraña en esta Cámara. Ahora, miren, ya lo habíamos discutido aquí, pero es importante porque además invitamos a estudiantes y después no les damos ni siquiera un contexto, un formato a la discusión. ¿Por qué está barato el dólar? Porque hay muchos dólares, es la economía que funciona de una manera más simple de lo que aquí se quiere construir y eso tiene connotaciones, como bien dijo la senadora, positivas y negativas. ¿Por qué entran dólares a México? ¿Por qué hay tantos dólares en México? Por cuatro razones. Una muy negativa es porque en México tenemos las tasas de interés muy altas, eso se refleja en altas tasas para el crédito al consumo, en las tarjetas de crédito, el crédito hipotecario, poco acceso al crédito del sector productivo y eso hace que quienes pagan tasas de interés de cuatro por ciento en Estados Unidos prefieran traerse los dólares a México no es positivo para los mexicanos. Por las remesas. En 2016 el presidente decía, está tan mala economía que muchas regiones del país sólo viven del dinero que envían los migrantes a sus familiares. Las remesas están en sus niveles más altos, no le conviene tanto a la familia del migrante que el dólar esté tan barato porque tiene menos pesos para gastar y no es un buen signo tampoco de la economía, como decía el propio presidente, que haya tantas remesas. Por el crimen organizado, sin duda alguna es una fuente grandísima en este gobierno de ingreso de dólares y por supuesto se dijo aquí con razón, también lo reconoció la senadora, por la inversión extranjera directa. ¿Y quién es el motor de la inversión extranjera directa en México? Por eso está desquiciado el PRI en Nuevo León. Samuel García, ayer anunció 3 mil 200 millones de dólares más de inversión extranjera directa por Ternium, más los 5 mil millones de dólares de Tesla, van 21 mil millones de dólares. Hoy el reforma lo dice, 37.5 por ciento de la inversión extranjera directa se está yendo a Nuevo León. ¿Y quién es el segundo lugar? Jalisco, uno de cada dos dólares que llegan por inversión extranjera directa, no por remesas ni por tasas de interés, ni por crimen organizado, por inversión extranjera directa, por inversión para generar empleos, llegan a Jalisco o a Nuevo León. ¿Con qué opción, diputado? Reginaldo. Sonido al escaño. Presidenta, para solicitar si el orador nos permite una pregunta. ¿Le permite una pregunta, diputado? Con gusto. Tiene un minuto para formularlo. Sí, coincidimos, porque yo expliqué las variables que mueven el tema del peso, pero el tema de Nuevo León, que lo celebro, porque ahí hay mucha inversión extranjera directa, sin ninguna duda, y ahí está desmoronado el PRI, pero no sólo ahí, está desmoronado en Hidalgo, está desmoronado el Estado de México, está desmoronado en el país. ¿Tú qué explicación nos podrías ayudar a tener de eso? Tiene dos minutos para contestar. Gracias, diputado. Justo a eso iba. Sí, aquí no les gusta a los compañeros que traigamos a un periódico serio como el Reforma, que nosotros le tengamos respeto a los medios de comunicación, a la libertad de expresión, pero justamente ayer el Reforma publica una encuesta, ven al PRI perjudicial, ¿cree que la imagen del PRI le suma o le resta votos a la alianza? Le resta 49 por ciento, le suma 35 por ciento. ¿Cuál es su opinión de los siguientes partidos? Mala, muy mala del PRI, 48 por ciento. Pero espérense, porque uno dice, oye, me parece un poco cuchareada la encuesta, yo creo que lo detestan peor. Ve uno la metodología, la nota metodológica, es una encuesta telefónica realizada a personas que estarían dispuestos a votar por la alianza. No es a población abierta, es a sus votantes, es a los votantes del PAN. ¿Por qué está tan desprestigiado el PRI? Sí, porque Nuevo León está haciendo lo mismo que hizo contra Ricardo Anaya en el 2018 y que qué vergüenza que se les haya olvidado. Utilizar la fiscalía como un instrumento político. Hay 28 investigaciones contra funcionarios del gobierno de Nuevo León que han estado 725 horas en audiencia, porque tienen al fiscal a sus órdenes y no al servicio de las víctimas y de las mujeres y de todas las personas que necesitan justicia. O sea, no es una fiscalía de justicia, sino una fiscalía política y necesitan defenderla. Pero por eso en el 24 se van a terminar de ir, se van a terminar de ir de México, de Nuevo León y de todo el país y el antídoto para que eso suceda es Movimiento Ciudadano, porque vamos a seguir nosotros concentrados en dar resultados, en que la gente de Nuevo León viva mejor, en que tenga mejores empleos, mejores servicios de salud, mejor transporte público y no estar en la lógica estéril de las campañas anticipadas. Por eso es un honor que las personas que salen como rostros de Movimiento Ciudadano rumbo al 2024 salgan por su trabajo. Que salgan por este tipo de notas y no porque están gastando el dinero de la gente en espectaculares, no porque están gastando el dinero de la gente en mítines. Aquí está el oficio de licencia del compañero Noroña. Pide licencia para buscar la candidatura a la presidencia de la República de la coalición Juntos Haremos Historia, se lo dirigió al senador Alejandro Rementa. Por supuesto que es una pre-campaña y en el tribunal les vamos a ganar, porque no estamos impugnando que sea una campaña anticipada, es una pre-campaña anticipada. Y con todo y estos cinco meses de ventaja les vamos a ganar, porque entre más espectaculares ponen, más le recuerdan a la gente que esos no son, no tienen nada que ver con la lucha que hizo Andrés Manuel para llegar al poder. Andrés Manuel andaba pueblo tras pueblo y denunciando el uso de recursos públicos en la campaña. Es lo que le denunciaba Fox y es lo que le denunciaba Calderón y es lo que le denunciaba Peña Nieto y es lo que hacen quienes hoy traicionan la esencia, el cambio que prometieron darle al país. Por eso van a perder, porque la gente los está conociendo y entre más los conoce, menos los va a votar. Gracias, presidenta. Gracias, diputado. A continuación tiene el uso.